Tú justamente decías que es una cuestión de medidas, es decir, que no tenemos que pasarnos, tenemos que hacer las cosas justas para que al final no sea ni la una ni la otra cosa negativa, ¿no? Pero en esto, ¿cómo ves tú los bancos? ¿Por qué? A ver, los bancos con el aumento del tipo de interés empiezan a tener más margen de maniobra respecto al pasado, ¿no? Pero es evidente que si las empresas en particular, no solo las familias, que podrían empezar a utilizar los ahorros, pero también las empresas podrían empezar a tener problemas de beneficios, de resultados anuales y tal. Y eso va a impactar también con el eventual retorno de préstamos. O sea, quiero decir, ¿no ves tú un riesgo que, digamos, de una economía que podría de cualquier manera afectar también el mundo financiero y, por lo tanto, luego tener más efectos negativos? Bueno, yo lo que veo es que el punto de partida es mucho mejor que en otras circunstancias. Yo creo que en este momento no hay los desequilibrios financieros que veíamos antes del 2008 ni se han producido los excesos de endeudamiento que vimos antes del 2008. De hecho, pues, gran parte del problema que teníamos previo al COVID es que la demanda de crédito era baja, la recuperación del mercado inmobiliario ha sido relativamente lenta y los bancos que ya en el pasado cometieron bastantes errores y excesos en la concesión de préstamos. Esta vez, pues, han sido más precavidos, ¿no? Entonces, yo creo que el punto de partida es mejor. Lógicamente, nadie hace diez meses pensaba que los tipos de interés a la vuelta del verano el Euribor iba a estar al 2%. De hecho, pues, el propio Banco Central Europeo nos decía que no iba a empezar a pensar en subir los tipos de interés hasta el 2023. Entonces, esta subida tan vertical, el que estaba comprándose una casa a finales del año pasado o a principios de este, pues, lógicamente, le ha pillado con el pie cambiado. Pero yo creo que el porcentaje de personas y de empresas que están en una situación más vulnerable o más crítica es mucho menor que en el pasado. Además, también ha habido mucha gente que, como los tipos de interés fijo estaban también inusualmente bajos, pues, mucha gente también se ha endeudado a tipo fijo y esto no le afecta tanto. Entonces, es muy difícil generalizar y, lógicamente, habrá gente que tenga problemas. Pero yo hoy a los bancos les veo en mejores condiciones para afrontar esto que lo que han tenido en el pasado. Vale.